El morgato, nosotros tenemos una técnica, el morgato, poner un carro que viene por ahí es poner los escudos. Ay, ay, simón. Pila, pila, sí, pila, quedate grabando. Está grabando. Ya, pila. Dale, vale, eso es malo. ¿Qué pasa? Ahí me va a cubrir por acá y yo voy por acá. ¿Por aquí yo estaba ese día? El carro. No, vale. Chucha, tu madre, comenzó este mar. ¿Quién? Que hielo. ¡Oh, enojo, Váscari! Muy bien. Pila, que por acá salió uno. Esta dura, esta dura, esta dura, esta grabao, esta grabao. Le vemos, hacemos una más acá. Ya, está grabando, ve que después... Ahí sí, la fracasamos, ya, ya, ya. Vamos, que sí lo dejé. Tienen que. Tienen que estar bien... Al cubierto. Cagá, pilo, que es una polva. Esos manes son mas malos. Vente, vente, que ya están los manes, ya están los manes. Ya está, primera pasada. No, no hace como dos nomás. Cúbrete bien, cúbrete bien. Cúbrete bien, cúbrete bien. Cúbrete chucha, vente de privada. En la parte en la que yo muero, lo pauso, para que no se haga mucho tiempo. Solo grabo donde estoy vivo. Si le llegue de pila. Ya está. Dice, hermano. A 14 metros de la cama. A 14 metros de la cama. Esto por acá va a dar. Si le llegue. Ahí salieron, ahí salieron. El lado de acá, el lado de acá. El lado de acá, el lado de acá. Vila que llevo un carro. En la parte. No muera, no muera. Vente, vente, que te mande a estar por acá, en la puerta. va a morir va a morir si le caí un carro un carro un carro ya matalo tu vamos que este día viene la mas dificil porque y ahí grabo esto donde se pueda hay partida fallida aunque sea no va la viejo nomas si ganamos a tu vez no no a tu vez se conecto a Alejandro que mas si le haces hasta abajo oye que solo me van a subir videos hasta quince vices mas hasta quince minutos no mas y antes grabe un glitch en el juego del mundial estaba entrenando en arena y no me enseñan los jugadores solo se me vea el balon y grabe ese glitch mas tarde mañana lo uso no mira cubrete bien cubrete bien no espere que me lo voy a andar ya y el hilo se murió por encima quien es? si? voy a morir yo también se murió que pasa se la que lloró helicóptero tiró ya está ya está mierda 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 miren miren cero aguarda miren miren ¿sabes? Falta uno, falta uno, pila Allá van 7 minutos Ves Anote, no murió ese Matalo, que huevada Mátalo wey, mátalo Te mato Oye, se mata, el último Pilaito, el camionete mato Falta poco, falta como Seis minutos de sobra ¿Qué? Ay, ni siquiera es que la puedo subir por dos partes Porque esa memoria la tengo llena Vamos a comprar otra Ay, así vamos a pasar como por Y así vamos a pasar a que son dos o cinco oleadas Vuelvan 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 Sube Mira que se giró un poco de botón Por el lado de allá salieron ¿Dónde están estos baños? ¿Dónde están estos baños? Mira que por acá hay un carro No, no, no Fuerte el carro, fuerte el carro, bajate Cuatro minutos nomás Ahí después grabamos otra parte de dos Ya que chulo En la parte de dos O sea ya van a grabar esta misma pero Pero de la parte donde se quedó En la oleada que se quedó el video Y tengo que vestirme en la misma forma Porque no juego de la semana pasada Que no juego de la semana pasada Es tan trabajosa, no Es puro baño También puro, ya después se ha ganado un día Y si no un chart Que me he pasado con todo esto Pasa la rabia, pasa la rabia Ya está pasando la moda Ya está pasando la moda Ya está pasando la moda No Uy, te llevitas como de la b***h tío Ni nada, pero ni nada, paquete No! Más que en realidad No! No! Mierda, me mataron No! Fila doblada de cielo Te falta poco No! Oye, contigo y después va a pasar la supervivencia, porque la otra vez está pasando una con Ariel y Cris Beba, la jugamos, la repetimos como tres veces y ahora llegamos máximo a la oleada de cinco. Ah, si no, es que este man de Ariel no juega mucho también, el man de Cris Beba juega al relajo, aunque eso confundimos, lo hemos logrado, una vez lo logramos con el man y con el rap, hicimos vuelta. Ah, si lo logramos. Solo una pase de aquí nomás, aquí no la juega contigo. Si no, aquí también, el man de Cris Beba juega al relajo, por eso no va. Ya, pero estoy de vuelta, estoy de vuelta. Ah, güey. Ya voy para allá el tiroteo, pila que llegó otro helicóptero. Aguanto. Aguanto, ya no. Volvísima esta vez. Dos helicópteros vienen, ¿no? ¿Cómo va a dar? Vale investigation. Se mueve, se mueve. Hi. Vale, aquí estuve saliendo. ¡ comerimida, mordí, mordí! ¡Ves a maerdas mora, D.O.O.O.O.O.U.O! Aguanta, Dbereich線. ¿Ves? 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 Este es malo, malo De un niño rata ¿Ves? Pila, pila, pila ¡Mierda, mierda, no! Gracias, gracias, gracias ¡Guarda! ¡Me mataron, me mataron! ¡No, joda! ¡Ya, mierda, ya! ¡Mierda, ya a morir! Bien No, y ahora Pero hay muchos distribuio Conclu estás Buenas